Barreres de Ixotelou, tenemos un jardín muy hermoso, un jardín del que sentí muy orgulloso. Gracias. Así teniu, todos vosotros, parte de nuestra comisión. Un fuerte aplaudimiento. Patricia, ha brevat per fin el momento de desear el teu reinado. Deu retirarte contenta, has viscut moltes emociones que mai podrás olvidar. Será del millor recorso que para poderlos expresar has desaparecido en la mansión. Y ahora, de mano a los presentes, doy una fuerte ovación para despedirte como esperéis a una gran valenciana. Dejes que senta el calor en el cor y díte que siempre serás parte de la historia de nuestra comisión. Enhorabuena, Patricia, por el teu reinado. Y recordo que siempre estarás en el nuestro cor, como fallera mayor de política. Patricia, ahora serás el nuestro presidente Jesús, el que te imposará la banda de la Corte. Y te acompañarás al lloc que te escucho. Gracias. 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 David Bartuán Marco. 여기는 marto. Candela López, Antonio Candela Martínez, José Vicente Fernández Álvarez, Enrique Escolihuela Teorián, Juan Carlos Gómez Teorián, Raúl Gómez Villarroja, Alberto González Dolce, Salvador Diego Pascual, Pablo Moyá Ciulana, Jesús Bradilla Torres, Pablo Quintanilla Navarro, Carlos Saez Domínguez, Borja Tomás Diez, Francisco Vila Antón, Sergio Saez Domínguez, Asi teniu la vostra comisión achó, un forte aplaudiment. Aplausos 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 Aplausos